Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? En este nuevo video le voy a presentar la mejor clase de la TAC-56 y la MP5. Aquí le mostraré la clase. La TAC-56 la llevo con mira por 4, tiene 0 retroceso, se la dejo para que la copie. MP5, con mira de punto. Tampo de 50 balas, la munición que hace más daño, se la dejo para que la copie. ¡Suscríbete al canal! Hablo, mano, esta arma que la M3, es buena. Aquí hay un enemigo. Mojado. Y el gas estaba avanzando. Enemigo descendiendo sobre la zona. Atrás mí, atrás mí. Ataque aéreo de precisión enemigo. Necesito munición de bajo calibre. Vuestro equipo llegó a la zona cercana. No, 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 no. Te necesito conmigo en la acción. Te guita la caja. Ayuda, vienes. Vienes, vienes. Vienes, vienes. Vienes, vienes. Vienes, vienes. 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 Vienes, vienes. Te mataste. Vienes. Está cayendo gente de la clase. Está cayendo gente de la clase. En esa munición avanzo. Frailing tut AFK. Frailing tut AFK. Frailing tut AFK. Frailing tut AFK. Por aquí tengo gente ¡Aquí hay algo de blindaje! Muerto Muerto Hay uno por acá Me muevo aquí ¡Aquí me bajaron! Ahí está, ahí está Ahí está, azul Deja de llorar, sobrevivirás ¡Coño! ¡Uy, uy, mano, mano, coño de la madre, bro! Me están disparando donde están, mano No, 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 qué mierda 20, 20, 21 Vuela, 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 vuela Se me movió esta mierda Míralo, míralo aquí, míralo ahí Ahí va Cuarto No tengo munición, no tengo munición Ya está en camino Yo tengo flaca, mano Se me arreglaré, enemigo Gente, gente, trae ustedes Adelante, trae ustedes Por aquí hay uno, no sé En una casa, lo que está por ahí Parte del equipo está fuera de la zona segura Deja de llorar, sobrevivirás Deja de llorar, sobrevivirás ¡Aquí me dispara! Ahí, bien atrás Tranquilo, tranquilo Eh, mira, mira, lo va a atornir, te va a pasar lo que está allá en el dorón este Un compañero vuelve al combate Vuelve trabajo Pongo una carga Al refuerzo, el camino Se ha batido a su francotirador Te pongo a un enemigo encima Asumbimiento finalizado No hay más preguntas, oportunidades ¡Coño! ¡Coño! Capita, aquí, pero no le miren, no le miren, no le miren, no le miren Me llame, que no le miren ¡No le miren, una pistola esa! Espérate No sabe, dispara con una pistola esa, bueno ¿Le tardes en voltear? Un compañero estaba despliega, bien hecho Para atrás me quiero amor Putz ¡Ay! ¡Siii! ¡Sacame a un enemigo aquí! ¡Mejor! ¡Partí! ¿Qué te pasó, mano? ¡Ajá, mano! ¡Para! ¡Para aquí! ¡Ajá! ¡Para ahí! ¡Muyo! ¡Y agarra a mí! ¡Muyo! ¿Está ahí todavía o qué? ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Ajá! Bueno, él se salió. Creo yo. Sí, hombre. ¡Que no tengo munición, mano! ¡Que no tengo munición, mano! ¡Muyo! ¡Recarga! ¡Mira que hay uno ahí! ¡Sí! 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 ¡Abrí la bolsa de eso porque te agarras cosas! ¡El García cerca! UAV hostil en la zona. ¡Mátalo! ¡Mátalo, hombre! ¡Mátalo, hombre! ¡No! ¡Dale, loco! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay uno entrando, creo! ¡Recarga! ¡Fuera! ¡Por atrás! ¡Mátalo! ¡Dale! 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 ¡Ponte placa, 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 placa! Se llega uno Se llega uno Se llega uno A la derecha Jeje esta vez A ven click Oye muchachos de la puerta Ya no quería la puerta Ahí esta la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Quedate adentro Por atras cuidado Ahí quedate en la grada Tengo tienda para revivirlos Tengo todo el dinero No tienes mascaras Lo revivo y me meto Rápido a zona No me quedate Si 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 Ya En la tienda venden mascaras En la tienda venden mascaras Si 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 Ya Un enemigo Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado Quedais bien Ahí abajo Mejores pelotones Adelante Un enemigo Cerca de la victoria Oye pero estamos buenas Un enemigo a la luna a la sede a la a la a las